La actriz Florinda Mesa, a quien mejor conocemos, por el personaje del Chavo del Ocho, Doña Florinda, compartió la triste noticia de que su hermano había partido de este mundo. A pesar de que no compartió los detalles de por qué él perdió la vida, la actriz sí le quiso dedicar unas tiernas palabras. El mensaje fue acompañado de una fotografía, donde la actriz aparece con su hermano. Aquí podemos ver cómo ambos aparecen sonrientes ante la cámara. Para despedir a su querido hermano, con sus propias palabras, Florinda Mesa escribió Te recordaré siempre así, noble y bueno. Te me adelantaste, hermanito. Quedaron muchas cosas por decir, tantas cosas por vivir. Ahora estás en otro plano. Te voy a extrañar mucho. Te quiero. Recientemente, el nombre de Florinda se hizo popular a través de redes sociales, ya que ella compartió una foto donde se le ve una marca grande en la cara. La actriz confirmó que esto se debió a una caída aparatosa, que le había dejado esta marca en el rostro. A pesar de lo llamativo del asunto, Florinda comentó que se encontraba perfectamente bien. Con sus palabras, la exesposa del comediante Roberto Gómez Bolaños escribió A veces cuando nos comemos el mundo, podemos tener algunos descalabros. Así como pasa también en la vida, es mejor ir con cuidado y más ligeros. Como es sabido, Roberto Gómez Fernández, hijo de Florinda Mesa y Bolaños, recientemente dio a conocer que no pudo llegar a un acuerdo con Televisa, la casa del Chavo del Ocho. Dejó de ser la televisora de San Ángel. Debido a esto, suspendieron la transmisión de sus programas. Este hecho dejó muy sorprendidos a todos los fanáticos del Chavo del Ocho. La obra de Bolaños a lo largo de Latinoamérica es muy popular. Así que el país que vio nacer y vivir a Roberto Gómez Bolaños, ahora se quedó sin su querido programa. Después de la pérdida de Chespirito, Florinda Mesa ha tratado de seguir adelante con su vida normal. Ella mantiene la memoria del comediante viva y sigue con algunos proyectos personales. Sin embargo, estos últimos meses han sido bastante difíciles para la actriz. Hace unas semanas, ella perdió a su perrita y a su psiquiatra y ahora pierde a su hermano. A través de las diferentes cuentas, a la actriz le dejaron múltiples mensajes de condolencia y apoyo. Algunos de estos mensajes dicen lo siguiente. Imagino que ha sido un momento muy difícil para usted y su familia. Estoy aquí rezando por ustedes. Espero que Dios les dé el consuelo necesario para superar esta fase de tristeza. Mis sinceras condolencias, estimada y hermosa señora Florinda Mesa. Que Dios le dé paz en su lecho eterno. Mis sentimientos, mi flor. Estoy rezando por ti. La familia es para siempre, hasta que se vuelvan a ver. Lo siento muchísimo, mi flor. Te mando un fuerte abrazo. Mi más sentido pésame. Una oración por su alma y un abrazo para ti, querida. Que descanse en paz tu hermano. Lo siento mucho. Un fuerte abrazo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.